El Programa de Promoción y Fortalecimiento al Trabajo Cultural se instala en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes a partir del año 2023. Esta es una iniciativa para cumplir con parte de los compromisos de este Gobierno, que es avanzar en las mejoras sistemáticas en torno al trabajo cultural. A partir de este programa instalamos distintas herramientas y medidas coordinadas con otros organismos públicos que nos permiten abordar las principales problemáticas identificadas en los diagnósticos compartidos, como informalidad, multiempleo y brechas de género. Este es un programa que convoca a trabajadoras y trabajadores culturales de todas las disciplinas en cada uno de los oficios de ellas. Es por eso que a partir de la acción programática podremos instalar distintas herramientas y buenas prácticas, tales como certificación de competencias, atender problemáticas de la informalidad y también promover la asociatividad y el cooperativismo en el sector cultural. Si quieres ser parte de nuestro programa e inscribirte en las distintas convocatorias, te invito a revisar toda la información en el sitio web. Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.